Con mucha alegría continuamos con la lectura bíblica del día de hoy, 26 de junio. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 14 al capítulo 10, verso 36. Jehú mata a Joram. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galahad con todo Israel por causa de Asael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Asael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el Atalaya, que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo, ve una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Pues fue el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El Atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unse el carro y cuando estaba uncido, su carro salieron Joram, rey de Israel y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro. Y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot, de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó. Y dijo a Ocosías, traición Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Biscar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo Que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Jehú mata a Ocosías. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acap, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Muerte de Jezabel Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿Sucedió bien a Simri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, ¡Echadla abajo! Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, ¡Id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey! Pero cuando fueron, para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron, y se lo dijeron. Y él dijo, Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, En la heredad de Jezreel, comerán los perros las carnes de Jezabel. Que el cuerpo de Jezabel, será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir, Esta es Jezabel. Capítulo 10 Jehú, exterminan la casa de Aqab. Tenía Aqab, en Samaria, 70 hijos. Y Jehú escribió cartas, y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos, y a los ayos de Aqab, diciendo, Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas. Escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor, y dijeron, He aquí, dos reyes no pudieron resistirle, como le resistiremos nosotros. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos, enviaron a decir a Jehú, Siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo, Si sois míos, y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, setenta varones, estaban con los principales de la ciudad, que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, y degollaron a los setenta varones, y pusieron sus cabezas en canastas, y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero, que le dio las nuevas diciendo, Han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, Ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y entrando en pie, dijo a todo el pueblo, Vosotros sois justos, y aquí yo he conspirado contra mi señor, y le he dado muerte. Pero, ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora, que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acav, nada caerá en tierra, y Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acav en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, Somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, Prendedlos vivos, Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de esquileo, cuarenta y dos varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Acav, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿Es recto tu corazón, como el mío, es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, Lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo, Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acav en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehú extermina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acav sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme, pues, luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que falte, no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, Santificar un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese, y entraron en el templo de Baal. Y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, Saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recav, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal, Mirad y ved, que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a ochenta hombres y les dijo, Cualquiera que dejare vivo a uno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, Entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, Por cuanto has hecho bien ejecutándolo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acap conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a hacer cenar el territorio de Israel y los derrotó a Zahel por todas las fronteras desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galahad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Calahad y Bazán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacas, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 18 años. Libro de los Hechos Capítulo 17 El Alboroto en Tesalónica Pasando por Amfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Hazón procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a Hazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Hazón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas pero obtenida fianza de Hazón y de los demás los soltaron inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron Pablo en Atenas mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección y tomándole le trajeron al aerópago diciendo podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos siendo pues linaje de dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras escultura de arte y de imaginación de hombres pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te huiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de en medio de ellos mas algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaban Dionisio el aeropajista una mujer llamada Damaris y otros con ellos libro de los salmos capítulo 144 oración pidiendo socorro y prosperidad bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y mi castillo fortaleza mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí oh Jehová que es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra que pasa oh Jehová inclina tus cielos y desciende toca los montes y humén despide relámpagos y disípalos envía tus saetas y túrbalos envía tu mano desde lo alto redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira oh Dios a ti cantaré cántico nuevo con salterio con decacordio cantaré a ti tú el que da victoria a los reyes el que rescata de maligna espada David su siervo rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas bienaventurado el pueblo que tiene esto bienaventurado el pueblo cuyo dios es el señor libro de proverbios capítulo 17 versículos 27 y 28 el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido aún el necio cuando calla es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido alabado sea Dios por su palabra santa amén amén asalto asalto asalto